¿Qué brujería de amarga a hembras esta? En el coral de mi sangre la fiebre se desmayaba Aquí no vale el temor de sus trompetas de cantar Que yo no pariré, hijo de carne, mientras en la tierra haya las furias amarillas de la guerra ¡Sincientos mil muertos a la una! ¡Sincientos mil muertos a los dos! ¡Cállense! Tarde te amé, mas llegué Tarde quizá porque te habías ido Pronto quizá porque me regalaste tu hueco Un hueco desde el que poder cantar ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Para la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias.